Soy su profesor de ética y voy a hacer unos comentarios para crear un material de apoyo a los materiales que hemos publicado. Y hasta este momento, con el que acompaña este material van a ser tres. En el primer material hablamos de la diferencia de la ética y la moral. La ética es una rama de la filosofía, es parte de la filosofía que va a buscar las diferencias que existen entre el bien y el mal y qué principios nos ayudan a identificar el bien y el mal. Y qué significa principios. Principios significan verdades que sirvan más allá del tiempo y del espacio. Es decir, que una verdad sea hoy verdad y dentro de mil años siga siendo una verdad. Y que esa verdad, que en Paraguay es verdad, sea la misma verdad que en China o en el medio de la África. Que pueda ser aceptable. A diferencia de lo que es la moral, la moral proviene del latín mores maiorem. La costumbre de nuestros antepasados, así llamaban los romanos, a ciertas actitudes que consideraban buenas, justas y deseables. Y en base a esas actitudes que le parecían buenas a los romanos, ellos decían que eso era lo bueno. Y en base a eso hacían las leyes. Entonces, en ese primer material, hemos distinguido lo que es la ética de la moral. Y vuelvo a repetir, en la moral no es lo mismo lo que estaba bien en la época de nuestros abuelos, que lo que está bien aquí. Y no es lo mismo la moral que tenemos en Paraguay que la de Emiratos Árabes Unidos. Entonces, eso varía en tiempo y espacio. La ética no. O sea, la moral tiene o busca valores. La ética busca principios. En la segunda lección hablamos sobre la situación de la pandemia, o sea, de la ética en la época de coronavirus. Y estábamos analizando que, aunque todo el mundo diga que la pandemia nos igualó, porque tanto se contagian, ricos como pobres, es que en realidad las personas que tienen más acceso a educación, a medios, a un nivel socioeconómico mejor, pues pueden resistir de otra forma que aquellas personas que absolutamente no tienen los medios para poder aguantar un encierro, poder dejar de trabajar, etc. Y la lección de hoy, que es... Vamos a hablar de una rama de la ética, que es la bioética. Vamos a ir analizando un poquito de unas ramas de la ética. La bioética es una rama de la ética que es relativamente nueva. De principio del siglo XX, un médico alemán, de apellido Yard, va a usar por primera vez la palabra bioética, que va a ser la rama de la ética, que va a estudiar las relaciones que existen con los seres vivos. Bios es vivo en griego. Entonces, a mediados del siglo pasado, la primera mitad del siglo XX, dos bioéticos, uno a apellido Beckham y otro es Childress, que son norteamericanos, van a establecer los cuatro principios de la bioética. Estos principios se entienden que son válidos en cualquier parte del mundo y que tendrían que ser válidos en cualquier tiempo. Entonces, el primer principio de la bioética es el principio de la autonomía. El principio de la autonomía quiere decir que no se puede llegar a un paciente, usuario, cliente, en caso de que no sea médico, abogado, administrador, contador, a llegar a llegar a él y inducirlo o obligarlo a hacer algo con lo cual él no esté de acuerdo. Y no solo que dé su consentimiento, sino que para dar su consentimiento debe estar bien informado. El segundo principio de la bioética es el primero de la autonomía. El segundo es la no maleficencia, que es no causar un daño que sea innecesario. O sea, sería ideal no causar ningún daño a una persona, pero en el caso de un médico o en el caso de un enfermero, si tiene que aplicar una vacuna o aplicar una inyección, pues hay un dolor que se justifica porque se necesita curar. Entonces, en extensiva todas las profesiones, no causar ningún daño, ningún sufrimiento, más allá de lo absolutamente necesario en el ejercicio de la profesión y que esté justificado. Y el otro principio que es muy interesante es de la no, de la beneficencia, no maleficencia primero, autonomía, no maleficencia, beneficencia, que es que en todo caso una persona debería ayudar a las otras personas por principio. Beneficencia suena como a limosna o algo así, pero no, no es eso. O sea, son gestos que una persona tendría que hacer con los otros seres vivos, aun cuando no estuviera obligado a ello. Un ejemplo que lo viví en carne propia, fue cuando estuve internado en el hospital de San Ignacio y veía que las enfermeras y enfermeros que a ellos le salían en su época una cena, una comida, se la daban a pacientes que no tenían parientes. Nadie podía reclamarle a esta enfermera, a este enfermero, el no haberle dado ese plato de comida, si era su plato de comida. Pero lo hizo. Entonces, como principio de poder ayudar a los demás, poder ayudar como contador a una persona que no puede hacer, o no tiene información de cómo rendir su tributo, para no caer en un pozo, por decirlo así, o en un error de procedimiento, los mismos los abogados, los mismos los administradores, los demás que tienen por una cuestión de advertir a una persona de qué es lo que va a suceder. Entonces, el principio de beneficencia es que por principio podríamos hacer cosas a las cuales no estamos obligados a hacer, pero que podríamos hacer en beneficio de los demás. Y el cuarto principio es el principio de justicia, que es el principio más filosófico, por decirlo así, porque hay dos formas de justicia, que no vamos a entrar a tocar ahora, pero les cuento que existe la justicia distributiva y la justicia conmutativa. De hecho, está un poco en el material, vamos a decir así, no explícitamente, pero hay una forma de justicia que dice que la justicia es dar a cada uno lo suyo. Entonces, por ejemplo, si una persona tuviera un accidente frente a IPS y lo quisieran ingresar, dirían, no, él no es asegurado o él no pagó su cuota y no le podemos atender. O sea, ¿qué podría suceder? Son principios, o sea, en base a ese principio, el principio que tome IPS va a actuar así, más allá de lo que nosotros consideremos como bueno o malo. En Paraguay, teóricamente, la salud es gratuita, es universal, eso quiere decir, se le atiende a todo el mundo. Aunque no tengas seguro, te vas a ir a un hospital o vas a ir a un USF, una unidad de salud familiar, y te van a atender y no te van a pasar la cuenta. en Estados Unidos no existe, porque no hay, hay un medical care que no funcionó, pero que en principio, el principio que usa de justicia los Estados Unidos, cada uno lo suyo, si pagas, tienes, si no pagas, no tienes. Entonces, hay otra forma de ver la justicia, que es la justicia conmutativa, que es la de distributiva, perdón, la justicia distributiva, que va a ser, la de paliar aquellas situaciones que por un desequilibrio de la sociedad pueda resultar una injusticia. Por ejemplo, no es justo que una persona que no tiene audición, no pueda entender la televisión, entonces, se usa un cuadrito con el lenguaje de señas. No es justo que una persona que te guíe en una discapacidad tenga que competir en la misma, con los mismos parámetros que una persona que no tiene discapacidad. No es justo que una persona pobre muera porque no tiene recursos para ser atendido médicamente. Entonces, estos también son principios de justicia. El hombre debe buscar justicia. Haciendo un resumen, yo le puse un cuestionario que es muy sencillo, espero que no lo olviden, que es la bioética. La bioética es el estudio de la ética de los seres vivos. Eso incluye los animales, incluye las plantas, incluye la ecología. Entonces, eso va más allá de las ciencias de la salud. ¿Cuáles son los principios de la bioética según Beckham y Childress? Según Beckham y Childress, que son principios casi mundialmente aceptados, es el principio de la autonomía, la no-maleficencia, la beneficencia y el de la justicia. Y por último, les pregunto si existe un orden, si está establecido, los bioéticos establecieron un orden de importancia y ellos al final han llegado a la conclusión que depende del caso. no es lo mismo hablar de la vamos a decir, de la equidad antes de esta pandemia o en esta pandemia. O sea, a ver, antes de que se desatara esta pandemia, probablemente mucha gente estaría en desacuerdo que se repartiera una asistencia a gente de escasos recursos en forma tan masiva como se la está haciendo ahora. Sin embargo, hoy, en esta circunstancia, eso es más importante que inclusive la seguridad y la prosperidad económica con que estábamos creciendo en términos macroeconómicos. Es decir, Paraguay tenía un crecimiento de cerca del 3% durante 10 años, 15 años, no parábamos de crecer y poner, pusimos en riesgo todo eso porque la vida de nuestros compatriotas valió más. Eso se ha tomado justamente con un principio ético y los principios éticos no se toman porque uno es demasiado bueno o porque la gente considera eso. Se toman porque son lógicos y porque somos seres humanos. espero que me envíen sus trabajos. que se toman no se toman